Tomás Nievas, joven jugador de club chipolético, ¿en cuántos años Tomás? Hola, buenas tardes, tengo 16 años. Y debutaste en primera el último fin de semana contra el 25 de mayo, ¿qué sensaciones te dio después de transitar todas las categorías albinegras hasta llegar a primera división? No, bueno, fue una experiencia muy linda, la verdad que uno se esfuerza mucho, que entrena muchas horas más de la que debería y bueno, gracias a Dios se dio y es un esfuerzo también familiar, ¿no? Porque la familia también hace un esfuerzo muy grande y nada, bueno, se dio y muy lindo, la verdad. ¿Alegre con la familia todo? No, sí, es una sensación inexplicable, la verdad que estaba muy contento yo el día que me dijeron, ya de entrada y imagínate cuando entré, también estaba medio nervioso, pero bueno, muy lindo la verdad. ¿Cómo analizaste tus primeros minutos en primera división? No, bueno, la verdad lindo, entré, metí un gol pero estaba en offside, pero bueno, hay que seguir buscando esos minutos que uno tanto quiere en primera división. Dicen que llegar es fácil, pero ahora hay que mantenerse. No, sí, obviamente, uno no tiene que parar nunca porque, como bien dicen, hay mucho más atrás y bueno, no hay que aflojarme. Un saludo para alguien, Tomás. Un saludo a toda mi familia que me apoya en todo momento. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.